En esta entrega de Aquí es la Noticia, conozca la Fundación Nido para Ángeles, una hermosa institución que trabaja con niños y niñas que padecen parálisis cerebral. Hablamos con su directora, Mónica Despradel, sobre cómo sensibilizar y educar a la población sobre las condiciones de estos infantes. En los TV Clips sabremos cuáles fueron las principales tendencias en Twitter, la red social más influyente del mundo. Y además tendremos una amena conversación con DJ Luz, una mujer joven y exitosa en los platos. El economista y emprendedor Jonathan Deolio nos visita para hablar del emprendimiento, desarrollo empresarial y nos presenta su libro Tomando posesión. Y los músicos Rafael Martínez y su hija Yocaira Martínez cuentan su interesante historia de la enseñanza del acordeón. Aquí es la noticia. Buenas noches amables televidentes, iniciamos en estos momentos, aquí es la noticia, desde Santo Domingo en nuestros estudios, Canal 25. Siempre un contenido muy importante, le decimos que el periodismo de datos, hacerlo simple es muy trascendente. Y para muestra este contenido, un reportaje sobre la fundación Nido para Ángeles. Cuando una madre que espera todo lo mejor para su hijo, le nace un niño con una condición que lo limita, es un choque muy fuerte para cualquier familia. Siento como tú, es el eslogan de la Fundación Nido para Ángeles, una organización que viene mejorando la vida de niños, niñas y adolescentes con parálisis cerebral desde el año 2007. Teniendo como base el amor, la fe, la conciencia social, la responsabilidad cívica y familiar, la vocación de servicio y la perseverancia. La institución, creada por la coreógrafa y productora artística Mónica Despradel, junto a un grupo de padres y madres de infantes con esta condición, se ha convertido en la gran aliada de las familias que acuden a la fundación en procura de orientación y soporte. Empecé a andar un mundo nuevo para mí, que era la parálisis cerebral, que ya de por sí, desde su palabra, era algo desconocido, fuerte, hasta podía decir malo. Y empecé a andar un mundo, conocí personas con muchísimas necesidades, enfrenté lo que pasaba hace 15 años atrás, que fue cuando nació Sebastián, mi hijo, enfrenté lo que pasaba en las familias con casos con familias con discapacidad, y fue muy chocante para mí. La parálisis cerebral es una condición producida por una lesión en el cerebro inmaduro, que puede ocurrir durante la gestación, el parto o durante los primeros cinco años de vida. Generalmente, conlleva una discapacidad física en mayor o menor grado, pero también puede ir acompañada de una limitación sensorial e intelectual. Sebastián, el hijo de Mónica, padece esta condición. Decidí que la vida de Sebastián, que había nacido abriendo un siglo, el propio siglo XXI, el 2000, pues había venido por algo, y decidimos como familia enfrentarlo de la mejor manera, que era ayudando. Y decidimos hacer la Fundación Nido Pará. Las últimas estadísticas señalan que dentro de un 8% de la población de discapacitados en la República Dominicana, una gran parte corresponde a niños y niñas víctimas de esta afección irreversible. Y es que esta enfermedad representa un gasto extraordinario para la familia, insostenible en el tiempo. La vida de un niño con condiciones especiales es costosa. Los coches son diferentes y son más costosos. Las camas de posición son más costosas que una cama normal. Todo lo que es rehabilitarlo o habilitarlo, todos los aparatos son costosísimos. O sea, tener un centro de rehabilitación en tu casa para tú mantener ese niño es casi imposible. O sea, por eso tienes que llevarlo a un centro. Y el hecho de llevarlo a un centro ya te lleva pasajes, la comida tuya. Él no puede trabajar, no puede llevarlo de que una vez al mes. No hace nada con una vez al mes, tiene que llevarlo cotidianamente para ver un resultado. Entonces ya es una familia, es un costoso. Los servicios que ofrece Nido para Ángeles son múltiples, de alta calidad y gratuitos, a las familias de escasos recursos económicos. Tenemos una directora de psicopedagogía, una directora médica, una trabajadora social, una encargada de psicología y una directora general, que es la que promueve todos los programas. Los usuarios reciben atención diaria que incluye seis terapias llevadas a cabo por profesionales especializados en su área, como terapia física, ocupacional, de lenguaje, organización neurológica, hidroterapia y musicoterapia. Todos nuestros niños, de acuerdo a sus niveles de funcionamiento, les trabajamos también su manera de comunicarse. Y realmente en el aula psicopedagógica, en el área de psicopedagogía, esto es lo que más trabajamos. Yo cuando vine acá, mi niña no caminaba, no habla. Gracias a Dios y a la Fundación, la niña mía anda y con futuro de volver a hablar. La Fundación ofrece desde el 2011 su propio programa de desarrollo integral. Actualmente atiende cerca de 100 niños de manera directa e impacta de manera indirecta a una población de 450 personas. Trabajamos todo lo que tiene que ver con la parte psicopedagógica de los niños. Necesitan en nuestros niños diferentes niveles de funcionamiento y ellos están agrupados así. Y a cada nivel de funcionamiento, a cada agrupación, entonces se les proporciona todas las actividades y todos los contenidos y todos los recursos que van acorde con esos niveles de funcionamiento para entonces conseguir los objetivos propuestos. Es importante recalcar que a nuestros niños hay que respetarles su nivel de funcionamiento real. Para la presidenta de Nido para Ángeles, la atención y constancia son parte importante de la cotidianidad de esta entidad, puesto que sirven no solo para ellos, sino para todos los que participan en el proceso. Cuenta con el apoyo de su familia, de su madre y también de sus seres queridos, en especial su abuela, su tía y todo lo que vive con ella. Esto denota que cuando las familias se unen, podemos encontrar mejores resultados en el tratamiento de la niña. Y eso facilita que tanto los padres como ella sigan su desarrollo normal y ella siga desarrollándose aquí en la fundación con su problemática de parálisis. La niña tiene en la fundación desde que ella cumplió los cuatro años de día de hoy. Ella es un PCI severo. Ella ha progresado bastante. Reconoce a todas las personas que siempre están a su alrededor. Intenta agarrar objetos. Cuando ella logra fijar su mirada en un objeto, ella hace el intento para tomarlo. Todo lo que ella ha aprendido aquí en la casa lo hemos podido poner en práctica porque ella reconoce bastante a toda la familia. Cuando escucha la voz, hace el intento de responder por gorjeos, incluso también a personas que ella dura tiempo sin ver de la familia. Ella escucha hablar por teléfono y ella de una vez reacciona, sonríe, le gorjea, demuestra que ella reconoce. Y la familia juega un rol estelar en el proceso de habilitación de estos niños. En el aula psicopedagógica en esta área tenemos al servicio de nuestros niños seis personas, incluyéndome a mí. Y lo más particular y lo que más nos tienen de felicidad es que tenemos una licenciada que es Rocío Melo. Un ejemplo de superación es Rocío Melo, una joven que padece parálisis cerebral y con esfuerzo y perseverancia se graduó de maestra y hoy imparte clases en esta institución. Rocío Melo ha gozado del beneficio y de la justicia social de poder ser incluida a nivel escolar en una escuela ordinaria. Después que terminó su bachillerato pasó a una universidad que también le permitieron incluirla. Y ahora a nivel laboral está incluida aquí con nosotros en la Fundación Nido para Ángeles. Para nosotros es una sensación de mucha alegría, de mucha felicidad poder dar este testimonio de que con nosotros trabaje una persona con parálisis cerebral y demuestra a la sociedad de que sí, de que ellos pueden incluirse, de que ellos son capaces y que nosotros tenemos que hacer eso. La Fundación ha encontrado la solidaridad de varias empresas como Scotiabank, el Banco Central, Banco Popular, ARS Humano, el Grupo Ramos, el Grupo Mejía Arcalá, así como de instituciones como la Procuraduría General de la República y la Fiscalía del Distrito Nacional. Nosotros todos los años recibimos de muchos colegios donaciones a través de los típicos sobrecitos tradicionales. Y hay un colegio en especial que se llama Casita de Colores que siempre nos tiene unos gratos apoyos. Y que eso habla muy bien de la familia del colegio porque es una familia que viene, se identifica, se de alfombra, se de herramientas que necesitamos. Gracias a Dios hemos recibido apoyo. Pero a pesar de los logros alcanzados por esta institución, su directiva no se detiene y se propone una nueva meta. Exactamente lo que nos estamos proponiendo, gracias a acuerdos importantes, y uno de ellos es con el Ministerio de Educación, es llegar al 2017 a 200 niños. Que 200 niños puedan tener el programa que muchas madres siempre soñamos. Un programa donde hay una parte medicina de rehabilitación y física, pero también una parte humana, una parte social y una parte educativa. Y con la ayuda de Los Ángeles Guardianes, esta fundación alcanzará sus metas. Y así, seguirá impulsando el desarrollo de estos niños y continuará brindando oportunidades de desarrollo, independencia y autonomía. Me gustó mucho este trabajo, este reportaje sobre la Fundación Nido para Ángeles, tal como su nombre lo indica. Felicitar a las personas que trabajan y dirigen esta institución, Mónica Despradel y equipo, y a muchas empresas que le apoyan como ARS Humano. A partir de ahora vamos a ver los TV Clip con Irana Flavia Luciano. Muy buenas noches a todo el amable público que como cada domingo sintoniza, aquí es la noticia. Soy Irana Flavia Luciano. Invitarles a que nos sigan por las redes sociales, aquí es la noticia, por Facebook, Twitter e Instagram. Y por nuestro canal de YouTube, aquí es la noticia TV. Esta noche en los TV Clips les presentaremos las tendencias en Twitter. Conoceremos por qué son tan relevantes y las principales del 2015. Las tendencias en Twitter. Twitter es una red social que permite publicar mensajes cortos de máximo 140 caracteres, llamados tweets, y estar activos con nuestros seguidores y personas que seguimos. Los mensajes que escribimos en Twitter son públicos, a excepción de aquellos perfiles que son privados. En Twitter tenemos la capacidad de publicar mensajes de texto, videos y fotografías ilimitadas, y el servicio es gratis para todos los que poseen el servicio de la Internet en las computadoras y la aplicación en los celulares y tabletas. Son muchas las celebridades del mundo artístico, político y empresarial que poseen sus cuentas en Twitter. Para abrir una cuenta en Twitter es requisito disponer de un correo electrónico. Dentro de lo que es el mundo del Twitter, nos encontramos con lo que son los trending topics o tendencias. Las tendencias son las que están determinando cuáles son las principales noticias del país y del mundo, por ser el tema más comentado del momento. En Twitter crea tendencia la cantidad de usuarios que se refieren a un mismo tema, generalmente identificados con el prefijo del signo numeral que se conoce como hashtag o etiqueta. Para conocer cuáles son las tendencias del momento, en Twitter se le da clic al buscador y se encuentran los principales 10 en orden ascendente-descendente en jerarquía de importancia. Pavel De Camps, analista en social media, community manager y política 360, es uno de los principales expertos del país que monitorea las redes sociales y las tendencias en Twitter del país y del mundo. De los principales temas que ha medido que han sido tendencia en el pasado 2015 son David Ortiz, Wesolowski, Soberano R.D., Lavarricol, El Querido, Juan de los Santos, Constitución, Félix Bautista, Abuildas Reyes, Danilo Medina y Abinader. A nivel mundial, los principales trending topics fueron Jesuit París, Black Lives Matter, Marriage Equality. Definitivamente los temas más relevantes en la sociedad de hoy están marcados como tendencia en Twitter. Tal como dice Irán, el mundo es una tendencia. El Twitter ha revolucionado el mundo. Amigos televidentes, vamos a una breve pausa. En breve continuamos con Aquí es la Noticia.